Amigos, para iniciar este año 2022, no se pierdan el par de haces. Este próximo lunes 3 de enero, en el Sabino Salvatierra, Guanajuato, llega el par de haces, directamente desde Guanajuato, los Toros Grandes de Rancho Erguamuchil, y la banda yuridense, la Reina del Bajío. Y para enfrentar a los Toros Grandes, llega la palomilla del equipo Vaquero Bronco. Terminando el jaripeo, mi banda el mexicano tocando sus éxitos, para que la gente baile de quebradita. No se les olvide, tenemos una cita, este próximo lunes 3 de enero, en el Sabino Salvatierra, Guanajuato, el par de haces. Nos vemos, festejando la llegada del 2022, 3 de enero.